... ... ... Aquí estoy en mi pueblo Siempre me siento por aquí Por estos bancos Mira La gente pues me saluda Voy con un perrillo Voy con un perro y me saluda Y ahora como me ven así Con una mochila Y me mira Venga De verdad creí Que merece la pena Luchar Por la humanidad Comenta Y nadie me dice nada Me ven aquí como un mal Pero si vivo allí Si es que vivo allí Allí vivo Y gente que me está viendo aquí siempre Y me ven con una mochila y la bici Un babamundo Nunca más mira la cara Eso sí que es bueno ¿Creéis que de verdad Merece la pena luchar por la humanidad? Ya me lo estoy planteando